Hola, soy Regina García Pacheco, Reja La Cuentera. Para iniciar, diré las palabras mágicas que nos dejarán entrar al maravilloso mundo de los cuentos. ¡Sin, sin, Saladín! Y ahora, de mi colección Origen de los Animales, la ballena. ¡Ajá, y entonces! Ni me acuerdo cuándo pasó, exclamó la cuentera. Pero ahora, hablemos de las ballenas. Entonces, dijo, mientras una parte del público se acomodaba a su alrededor para poder escucharla mejor. Bueno, ahora les voy a contar otro mito y esta vez le tocó a Chile. Es bastante interesante, ya verán. Imagínense, que el rey de las aguas estaba angustiado porque su hijo recién nacido lloraba de hambre. La madre no podía alimentarlo, ya que había muerto en el parto y ninguna sirena quería ayudarlo. Pues el rey las había insultado con el impaciente trueno y castigado con el rayo de fuego, haciéndolas huir del palacio. Desesperado, el rey decidió salir del agua y pedirle ayuda a Gualicho, dios de la pampa y un genio maligno. Gualicho le prestó, para que se llevara al mar, unos animales que podían ordeñarse. Les aclaro, no eran vacas, pero la leche serviría para alimentar al pequeño príncipe. A cambio, el rey del mar debía darle una gran cantidad de coral, pescados, perlas, caracoles y otros tesoros marinos. El rey del mar cumplió con su parte. En el momento en que el rey del mar y el rebaño prestado ingresaban al agua, por algún motivo que, les juro que desconozco, llegaron las tropas de Gualicho y le cortaron las patas a las bestias para inutilizarlas. ¡Hm! ¡Qué rabia! Dijo la cuentera, desaprobado. Por supuesto, el rey del mar furioso provocó una gran ola que acabó con el ejército del 10 de la pampa. Para salvar a los animales, les hizo un agujero en la cabeza a cada uno para que no se ahogaran. Y luego entró con ellos al agua. Poco después, al nacer en el mar, las crías del rebaño del rey de la pampa, lo hicieron con aletas en lugar de patas, sin perder su condición de mamíferos. Y esas fueron las primeras ballenas. Colorín, colorado, y este cuento se ha acabado. ¿Te gustó? Compártelo, cuéntalo y léelo obteniendo mis libros en Amazon. Si quieres escuchar más cuentos, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, haciendo clic en el botón rojo de la parte de abajo y activando las notificaciones en la campanita, para que te avise cuando subamos un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!